Ya desde marzo todo lo que es la discusión regulatoria, ética, la redacción del protocolo clínico, eso se tarda varios meses, se involucra en múltiples pasos. Luego esto avanza con la llegada de la vacuna a nuestro país en el mes de agosto, en donde ingresa, es recibida por nosotros y es analizada acá en el laboratorio para verificar que los atributos de calidad de esta vacuna estén bien y el estudio realmente comienza su primer día formal luego de la aprobación de los comités de ética del ANMAD el día 16 de septiembre de este año. Esta vacuna cuenta con data preclínica, fase 1 y fase 2 ya realizados y este estudio que estamos realizando en la Argentina es un estudio fase 3 que se está llevando en simultáneo con varios países más y tiene un compuesto que es adyuvante que es para aumentar la respuesta inmunológica una vez inyectado y esto es similar a muchas de las vacunas que ya están en el calendario de vacunación. La fase 3 requiere, en nuestro caso, la inclusión de 3.000 voluntarios sanos en donde 1.500 de esos voluntarios van a recibir la vacuna en dos dosis y 1.500 placebo en dos dosis. Al día de hoy tenemos ya reclutados 1.560 voluntarios y más de 1.000 personas han recibido la administración ya sea de placebo o de vacuna. Este tipo de vacunas, independientemente del patógeno, son muy seguras, son muy predecibles sus eventos adversos, su perfil de seguridad. Generalmente están asociados a lo que es el sitio de la administración, una administración intramuscular, entonces son eventos no graves los que uno esperaría. En nuestro caso, nosotros estimamos que a principio del año próximo, durante el primer trimestre, ya vamos a tener un gran conocimiento del perfil de la seguridad y la eficacia de esta vacuna. La población argentina y demostrar que el producto es seguro y es eficaz, estamos trabajando para que el país tenga lo antes posible esta vacuna y otras tecnologías.